Hoy, en el plan de Sonia, voy a intentar aprender un poco sobre baloncesto acrobático con los reyes de la gravedad. Le damos la bienvenida, bravísimo, a Gustavo Lindo, él es el manager de los reyes de la gravedad, aquí, que estarán en Colombia por un tiempo, y quiero que nos cuentes acerca de esta práctica del baloncesto acrobático. Buenos días. Buenos días, gusto estar acá con vos. Los reyes de la gravedad, los Dunkin' Devils, es un grupo que lleva 12 años, inicia en el high school de ellos. En Eslovenia acostumbran a hacer competencias de esto. Entonces, Marco escoge los mejores de Eslovenia y forma el grupo, hace 12 años. Ahorita mismo son los mejores de los mejores que existen, tanto que estuvieron el año pasado en el Mundial de Baloncesto en España, fueron la atracción principal en España, y los Dunkin' Devils están muy bien posicionados en el ámbito del baloncesto mundial. Gustavo, ¿y ese es el objetivo principal? ¿El show? Sí, el show, el agradar a los niños, el agradar a los jóvenes, el agradar a las niñas, a las mujeres, a los hombres, a los viejitos, a los adultos mayores, a todo el mundo. La idea es que yo pueda intentar hoy unirme a un entrenamiento de ellos. ¿Cómo crees que voy a empezar yo? ¿Qué debo aprender? Aprender, aprender a manejar la gravedad. De esto se trata. Los trampolines son cosas fáciles, en realidad es fácil, pero una vez hayas fortalecido muy bien las piernas, la parte de la coordinación, pero ellos son más gimnastas que basquetbolistas, en realidad. Yo soy más basquetbolista que gimnasta. Yo también. ¿Tengo esperanza? Tienes esperanza, todos tenemos esperanza en esta vida. Camujillo, Gustavo. Ven, Gustavo, y mi peso, por ejemplo, yo que soy un poco delgada, ¿tiene que ver algo con el salto? ¿De pronto me puede elevar mucho más o hay algún control? No, el control lo tienes tú. El control es tuyo, es de tus piernas, es la fuerza que como tú llegas al trampolín y en el aire el manejo que tengas del cuerpo. Por eso no es fácil. Lo que hacen ellos es algo muy difícil. Bueno, qué bien, pues yo voy a intentar hacer una práctica con ellos. ¿Iniciamos con qué? ¿Calentamiento, entrenamiento? Hacemos un calentamiento, siempre iniciar con un calentamiento, un stretching, luego hacemos unos saltos pequeños a medida que puedas confianza en ti misma y en los trampolines vas a mejorar. Bueno, pues Gustavo, vamos a ver cómo me va. ¡Gracias! 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 Por poco, pero bueno, sí casi, pero me fue bien. ¿Me das un bravísimo o un no bravísimo? Sonia, te quiero decir que tienes un bravísimo. Ay, yo muchas gracias. Y la invitación también para los televidentes a que vengan y disfruten de este show. Sí, recordarles, vamos a estar en Bogotá, Cali, Medellín, finalizamos en Barranquilla y luego en Cartagena. Taquillas, toda la boletería en las taquillas de cada uno de los coliseos. Bueno, ahí está la invitación. Gracias, chicos. De verdad, grata experiencia. ¿Es primera vez de ellos aquí en Colombia? Es segunda vez. Bueno, pues que la disfruten. Y recuerden que los fines de semana son... ¡Bravísimo!